Bueno, hoy le vamos a hacer una confesión a todos ustedes. Hoy nos vamos a Zapallar, con un poco de sueño pero con mucho ánimo de ir a conocer una playa encantadora para toda la familia. Se puede llegar por la avenida La Playa ingresando por el estacionamiento o por dos entradas peatonales. Para esta época es una playa bastante segura, continuamente pasaban fiscalizadores verificando el uso correcto de las mascarillas. ¡Gracias! chicos cómo están cómo están hoy nos vinimos hasta fallar agarrar un poquito de calorcito porque hoy si hay sol tanto pedir pedir que al final los dioses nos han regalado un día soledad vamos a recorrerla y ahí les iremos contando pues a priori se ve una una playa súper tranquila se ve poca gente hay estacionamiento privado así que nada es un poco controlado el acceso lo que es bueno en esta época así que nada vamos a recorrerlo y a ver qué tal recuerden suscribirse al canal eso es importante y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! Porque está bien fuerte Pero nos ha encantado esta playa Es súper tranquila, la verdad que es muy recomendable Lo que sí, como dato, tiene estacionamiento privado Puede ser un poco costoso Pero vale la pena pagarlo porque es un lugar de verdad que hay poca gente Se puede caminar tranquilamente El paisaje es muy lindo Y bueno, para el que quiere tranquilidad, aquí la va a tener Recuerden que todos los otros datos importantes de la playa O los horarios hoy, bueno, esta semana y por cuarentena del virus Normalmente a las 9 y media, 10 ya están casi todas las playas cerradas Empiezan a sacar a la gente por lo menos Así que vamos a seguir recorriendo A ver qué otras cosas lindas les podemos mostrar ¡Gracias! 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 Bueno, hoy le vamos a hacer una confesión a todos ustedes Se preguntarán por qué no hay toma de nosotros en la playa Bañándose como tal Pero es que el agua es muy fría Apenas, con suerte, algunas veces metemos un poquito los pies y ya Sí, la verdad es que por eso Y es muy helada el agua y la verdad que... Con mirarla nos conformamos Con eso ya estamos más que pagados Confesión importante ¡Gracias! ¡Gracias! Después de haber estado en la playa Nos vamos a lo más importante del día La comida Y miren por favor esta tabla mediterránea que vivimos aquí Venimos a una restaurada Y tienen que venir porque es súper rico Se mueren lo rico que huele Y sabe pero increíble ¿Cierto? Sí, y además es súper grande México Mira por favor el tamaño O sea, con esto fácil dos personas Bueno, nosotros She holds The fool's gold And her face is to the wind Una de las cosas que más disfrutamos cuando vamos a la playa es ver los atardeceres. Así que nos fuimos hasta la playa de Reñaca para disfrutar de él. Esto es muy común aquí en Reñaca, de este lado esto que ven aquí es un ascensor para las personas que viven en estos edificios o que los arriendan para vacacionar, como son como en escalera, tienen ese pequeño elevador para subir y bajar. ¡Sonríe! Estoy sonriendo pero no se ve. Chicos, aquí estamos con mucho frío en este verano. Está helado. Venimos a ver un hermoso atardecer, pero... Estamos buscando los cochellillos amarillos para salvar lo que vemos en la torre. ¡Ah, muy bien! Búsquenlos, todos los amarillos. ¡Hola! Estamos buscando cochellillos amarillos. Muy bien. Están buscando cochellillos amarillos. Entonces... Entonces, teníamos tantas ganas de ver el atardecer y decidimos venirnos hasta acá, hasta Reñaca, porque nosotros estamos cerca de aquí. Ajá. Y teníamos dos opciones. O ver el atardecer desde el departamento donde estamos, que es en Concon. O... Venir a ver en la playa. Venir a ver en Reñaca, en la playa. Y qué mejor que en la playa con una vista espectacular. Bueno. Aquí está el atardecer. Les presentemos el atardecer. El sol está completamente tapado por las nubes. Se supone que el sol está ahí atrás. De todas esas nubes. Pero... Igual se agradecen las vistas. Esto ya es pasadito el sector 5 de Reñaca. Y nada. O sea... Igual hay gente por allá en las rocas. Admirando un poco el paisaje. Porque igual el paisaje vale mucho la pena para estar acá. Miren por favor. No podemos no compartir esto con ustedes. Algo se aprecia por allá al fondo. Todo ese sector que está allá es el Cerro de Valparaíso. Por este sector. Y ya más acá es Viña del Mar. Aquí se ven unos pequeños puntos. Que no sé si se lograrán ver. Pero estos puntitos acá. Son barquitos. Que están ahí. En el mar. Y esta inmensidad completa. Que se veía todo eso negro. Ese manto negro que tenemos. Es el mar. De hecho. No sé si se alcanza a ver. Pero justo aquí abajo. Donde va este automóvil. Por aquí. Está la costa. De hecho. No sé si se logrará escuchar las olas. Pero aquí mismo están reventando. Y todo hacia acá. Ese manto negro. Tenemos el mar. Es impresionante. La verdad. La vista que tenemos es increíble. Algo se divisa en las nubes. Luego más allá está también. Otras construcciones. Otro edificio. Por acá abajo también hay otro como rompeolas. Que no se logra ver. Pero es increíble. Ya.